Estamos con la ingeniera Pierina Tamburi del Departamento de Prevención de Incendios de la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ella tiene vasta experiencia internacional y nacional, por supuesto, en el tema. Ingeniera, ante todo, ¿qué le parece la inquietud de las Fuerzas Vivas de Tranqueras por el tema? Bueno, es muy positiva y pienso que es justificada porque hay que estar preparados en caso de que ocurra un siniestro, saber qué es lo que tienen que hacer y cómo actuar en caso de incendio. Y entonces, las Fuerzas Vivas, los ONG, los responsables en el tema de prevención y combate, tenemos que actuar en conjunto y en forma coordinada para que, en caso de incendio, pueda lograrse una acción eficaz. En términos generales, ¿la Dirección Forestal qué cometidos o qué funciones cumple? Bueno, como integrante de la Dirección Forestal, la Dirección Forestal tiene como cometidos organizar un poco la parte de prevención de incendios en forma coordinada con la Dirección Nacional de Bomberos, como es el organismo ejecutor de la política forestal. Entonces, es responsabilidad controlar que se cumplan los aspectos preventivos. La forestación está superando un poco en dinámica a lo que prevé la población y las propias autoridades en cuanto a prevención de incendios. ¿Eso está haciendo preocupación a nivel nacional? Sabemos que se están formando, digamos, equipos de trabajo de distintos organismos, ya un poco para adelantarse a los tiempos que corren. Claro. Bueno, por el Poder Ejecutivo se creó un grupo de trabajo, aparte de lo que compete a Dirección Forestal y Dirección Nacional de Bomberos, en forma aislada, para trabajar en forma coordinada. Entonces, este grupo de trabajo creado por el Poder Ejecutivo, preside el Ministerio del Interior a través del Director Nacional de Bomberos, integra también Dirección Forestal, representantes del sector privado, Dirección de Medio Ambiente, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Relaciones Exteriores y DIPRO de OPP. Entonces, se trata de coordinar en conjunto la parte de prevención y combate de incendios. A parte, entre otros de los cometidos de la Dirección Forestal, es fomentar la asociación de los productores que tengan por finalidad asociarse en forma de que actúen en conjunto para la prevención de incendios. Para finalizar, Ingeniera, aquí en Tranqueras ha quedado establecido que, con la gentileza de su presencia, que seguramente vamos a tener en las próximas semanas, se va a hacer una campaña de información a nivel de los centros docentes, inclusive de la población toda, para ayudar en el tema. Bueno, nosotros estamos a las órdenes y ya le repito, es justificada, si bien no hay que crear un pánico, no hay que crear una psicosis de que esto va a estar rodeado de fuego, no creo que sea así, en el tema de prevención hay que actuar sobre las causas de los incendios, como expliqué en la charla, pero pienso que al estar en medio de una forestación, creo que tienen que trabajar en forma de comisiones para poder saber qué hacer en caso de incendios, que esperemos que no suceda. Muchas gracias y esperamos vernos pronto. Gracias a ustedes, igualmente.